Hola! Hello! Konnichiwa! Soy Keito Homa. Bienvenido a mi canal. Hoy me invitaron segundo aniversario de Liga Softball de venezolanos. Mira! Polar light! Polar light! Aquí, Centro Olímpico. Mira! Escuchan! Vamos a chequear! Vamos a chequear! Y saludar a mis paisanos! Mira, mira, mira paisanos! Paisanos! Tome! 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 Ahí viene esta la Joani! Tome! La, 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 la! Ay guaco guaco! Mira! Mira! Me veo YouTube también! Gracias! ¡Gracias! 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 ¿Tú quieres hacerlo otra vez? ¡No quieres hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Hoy día de Venezuela! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y hasta la llaca! ¡Hasta la llaca! ¡Joda! ¡Ya comí el batal! ¡Mira qué bueno! ¡Mira jefa! ¡Consguí todo! ¡Mira! ¡Incuaco está escuchando esto! ¡Empanadita! ¡Empanadita Venezuela! ¡Eso! ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Me imagino gente de Cacharepa! ¡Me imagino! ¡Empanadita! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Eres mi fuerza! ¡Eres el beso que me da cuando te beso! ¡Eres el chino que es venezolano! ¡Dominicano! ¡Todo mezcla! ¡Todo mezcla! ¡Yo sé cómo cocinar empanada también! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pone parando! ¡Pone parando! ¡Hay que ganar! ¡Pero qué guau guau maracucho! ¡Qué bolleja! ¡Eso es! ¡Cuatro de primordia! ¡No, no, no! ¡Vamos a chequear! ¡Epa! ¡Ey! ¡Empezando! ¡Juego! 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 ¡Mira! ¡Caballete! ¡Epa! ¡Representando Santo Domingo! ¡Epa! ¡Caballete! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Quieres juego? ¡Mira! ¡Mira! ¡Llega! ¡Primo! ¡Primo! ¡Hay sol! ¡No necesita lente! ¡No necesita! Porque nosotros estuvimos chiquiticos ¡Oh! ¡Sin lente de nacimiento! ¡Mira! ¡Sin lente de nacimiento! ¡Primo! ¡Ahí es cuando más lo necesitamos! ¡Ah! ¡Si verdad! ¡Wow! ¡Ahí dice que cuatro juegos hoy! ¡Hasta las seis de la tarde! ¡Bueno! Yo puedo estar aquí un poquitico día ¡Pero vamos a ver! ¡Oh! ¡No se pone parando! ¡Ay! ¡No te pones parando! ¡Sí! ¡Tiene que borrar! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡El Chino Maduro este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí yahí hay paisano! ¡Vámonos! que gran caballete que hicieron eso venezuela en la república dominicana ligando mezclando todo de frutas de frutas paisanos de frutas y ojo ojo todo bien el ring roll y toda la actividad deportiva gracias por estar allí siempre a ustedes siempre a ustedes gracias a ustedes la voz de playboy de este partido de aniversario del ring venezuela acá en el centro el ring con jugando paco duarte eso caballete hay caballete otro nivel que bueno que bueno dominicano venezuela venezuela disfrutando hay que gozar verbesía segunda base david venez center peter como está todo gracias fidel guzmán el quecha eh ángel mora shortstop julio almanza el bateador y así da inicio este cuadrangular de softball de las ligas de softball venezolanas aquí en la repubblica dominicana está ahí uno y uno un mini millions al incremento de abrasa de linea exotenda. y 直 ¡Cuadra mujer para Ricardo Dayeside! ¡Como que va a ser el comienzo de la fiesta! ¡Del estilo amarillo! Está ahí en la pequeña carrera del partido. ¡Pámpara! 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 ¡Luz de fin! ¡Pámpara! ¡No juntos! ¡Allá! ¡En la pie! ¡En el pleno! ¡En el pleno bonito! ¡Agarrajes! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Chimiki! Línea de Gisla va a Lef Silver Ese mismo Hola señoras y señores La chicas de Kiki Bro están animadas Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá ¿Dónde está la gente del ombro de la pared? Mientras afuera, afuera, mira, chequea, hay muchos tiendes de venezolanos, vamos a chequear, vamos a chequear, vamos a chequear, ah, todo, todo bien, bueno, ¿cómo estás? Ah, que lindo, muy bueno, hay que chequear todo, aquí todavía tiene, tiene, bueno, ¿cómo estás? Diablo, salió mucho, mucho salió, salió mucho, ay, 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 eso es, buena, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, nosotros como lo que te prestamos es servicio, ¿te acuerdas? Bueno, eso, con gusto, claro, claro, mira, pero aquí todo venezuela, todo venezuela, eso, bueno, mira, mi gente, peloteros, aquí, hasta la Chivo, mira, está, hay gente, está ahí, está el Chivo, jajajaja, Chivo, mira, este es el torito, wow, hasta la Ayaka, Ayaka, todavía sigue empanada, máquina de empanada, permiso, ¿cómo estás? Permiso, ¿cómo estás? Permiso, ¿cómo estás? Hey, todo bien. Todavía, máquina, ustedes son máquina, máquina de empanada. Estamos viendo, aquí, mira, ve aquí, mira, ve aquí, mira, ve aquí, mira, 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 ya está haciendo, está creciendo mucho, wow, aquí todavía tiene torito venezuela, mira, ¿qué me venden aquí? Todo, alepa, pollo, cualquiera, ah, bueno, mira, 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 qué buena, buena, eso, mira, aquí está, a ver, mira, buena, ¿cómo está? ¿Queso? Uy, queso criollo. Este queso está rico, ¿viste? ¿Verdad? Sí. Yo estoy en el Parque Simeta, ya, siempre comía, mira, por fin, queso, 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 con cachapa está buena, eso. Sí, yo siempre paraba allá en la encruciada de Parque Simeta, me encanta. Mira, hay que ir de Parque Simeta. ¿Ustedes son en Parque Simeta? Sí. En Náhuara. ¡Náhuara! Guara. Guarito, por aquí. Guarito, ah, bueno, ¿puedo ver también? Sí, claro que sí, ahí para dónde. Mira, hasta pequeñito, mira. Pequeño, pequeño. Pequeño, pequeño, con queso adentro, uff. Exacto. Pequeño. Mira, conociendo mucho. Gracias, hay, gracias, gracias, mira, chiqui, chiqui. Ah, quesito. Náhuara, está buena. Está buena, sabroso, ¿no? Está buena. Wow. Mira, ellos están gozando, jugando, mira, mira, venezolanos en República Dominicana. Agradecer Dominicana y gozando la vida. Wow, qué lindo, qué lindo. ¡Fuera, un chiqui! ¡Fue, un chiqui! Llegamos, una carrera en segunda, por la posibilidad de gane. ¡Fue, un chiqui! Buena onda, buena onda. la barra de David con una barra muy espontánea con una barra muy espontánea una vez más muchísimas gracias espero que disfruten de esta actividad deportiva y el bazar gastronómico y artesanal que pueden disfrutar allá abajo y la barra muy espontánea de la barra muy espontánea de la barra muy espontánea la barra muy espontánea de la barra muy espontánea 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 el bazar ay me encanta ellos están ligando cultura mezclando conociendo otra cultura yo me voy a seguir conociendo otro que los otros lugares en todo para compartir con mundo entonces tenemos que convivir convivir el mundo gracias por ver mi vídeo nos vemos hasta la próxima chao 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 chao